Estamos por la cuestión de que parar una lituradora, da por cuestiones de contaminación, pero ya estamos viendo que a la hora se está politizando el tema. ¿Cuántos días tienen sin trabajar? Tenemos más de ocho días. ¿Y cuántas son las familias que dependen de esto? O sea, son desde los arruajos, y es difícil lo cortamos. Ya hay muchas obras que están paradas por falta de material. Son dos lituradoras que estaban trabajando normalmente, pararon las... Una ya tiene como tres meses, no la han resuelto, y otra pues tiene ocho días. ¿Dónde se ubican estas texturadoras? Está una, están acá en el eje de la libertad, y la otra acá en el rumbo nuevo. Son las únicas dos cerradas aquí, hasta el momento. Sí. ¿Y qué es lo que buscan? ¿Dialogo? ¿Qué es? Pues que le den agilidad a la... a la... pues a lo que vayan a arreglar, ¿verdad? Con el dueño de la empresa. Porque los que estamos siendo perjudicados somos nosotros, somos intermediarios. Con la empresa y con los productores.